Hoy es un día especial. El día de la familia. Es nuestro día. Y queremos celebrarlo entre todos. Porque nosotros somos una familia. Y tú también formas parte de nuestra familia. Una familia unida. Unidos en la distancia. Unida en las adversidades. Unida en nuestros hogares. Unida por los idiomas. Porque los idiomas unen. Sabemos que son tiempos difíciles. Y lo sabemos muy bien. Algunos de vosotros estáis muy preocupados por la salud de vuestros mayores. O porque no podéis estar con vuestros seres queridos. Pero esto pasará. Y volveremos a abrazar y a besar a los que más queremos. Esto pasará. Y tenemos que estar unidos. Porque unidos podemos superar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!